Estos son datos curiosos que no sabías de las ovejas Haga... Bueno, vaya con su mamá Ellas son muy sociables, así que si en tu granja tienes una llévale una compañía para que no se deprima y echen chisme entre ellas ¿Cierto que sí? Sus ojos son completamente diferentes a los de nosotros ya que ellos tienen un campo de visión de 360 grados para estar pendiente a todo lo que está pasando a su alrededor y en caso de estar en una situación de peligro, poder huir Son rumiantes, entonces esto quiere decir que no tienen dientes en la parte de arriba Miren, una sonrisita Aunque físicamente se parecen mucho a las cabras, son completamente diferentes porque las ovejas son ovinos y las cabras caprinos Así que ya conoces todos los datos Chao, granjeros Ay, Dios, perenlo